Y como están gente de youtube, si bienvenidos a un nuevo video de mi canal, esto es en un nuevo video Y pues les voy a recomendar el canal de mi amigo, espero que vean todo el video Porque, o sea, en serio, no es un video que hago nomás fuera a ser Bueno, la verdad es que no puedo dormir y le dije, wey, ¿sabes qué? te voy a recomendar, wey Porque, por la neta, me has tirado mucho paro y la chingada Entonces, wey, sé que estás viendo este video y sé que te dije que ya lo había grabado Pero la verdad es que no lo iba a grabar y pues tuvo un inconveniente y no lo pude grabar Así que, este, te recomiendo, pero sinceramente, o sea, si les gusta Yers y ese pedo Este wey sube, pues, algunos buenos clips, o sea, por lo regular son clips culeros Pero se llega a sacar algo muy clip Y pues no crean que, no crean que tengo este pinche voz de macho Porque no he podido dormir por dos días, no, wey Así que, pues, bueno Sinceramente, este wey se le da a jugar O sea, yo le meto la verga Pero, pues, después de mí, pues, ahí juega más o menos, ¿no? En edición sí está de la verga este wey Pero, pues, en jugar, pues, les digo, yo le meto la verga En todo le meto la verga, pero Excepto en Minecraft, en Minecraft este wey es un dios Pero, bueno, les voy a dejar con un troce de su video Para que no me denuncie el video por copyright Así que, nada Disfrútenlo O si es que se puede disfrutar sus videos Como me gusta contradecirme Chao Y si ven que se tarda mucho en cargar es porque me pinche Y ando hasta la puta madre Mi modem está hasta la chingada Y, pues, bueno, ya se traba Me está en su canal Es que neta O sea, no sé si se alcanza a ver Pero el puto mundo nada más anda hasta la chingada De donde yo estoy Así que Cuando se vuelva a trabar, lo quito Adiós Qué buena jugada Ay, qué pendejo estás Ay, qué pendejo estás Pinche joto De rosita, puto Ay, ahí lo corto Así que Quiero seguir viendo A veces está en su canal Pinche wey chaca Y si ven que el título es algo así como Mi amigo el gay Sinceramente es para más views Pero, pues, como Como no Como no cobro Todavía Como todavía no cobro Pues, no, no creo que se considere clickbait O no, sí, pero no Porque todavía No No me están pagando Así que Adiós